¿Cómo es que una cigüeña con una lanza africana ayudó a resolver el misterio de las migraciones? Fallstorch es el término que se utiliza para indicar que una cigüeña fue herida durante su migración en África y vuelve a Europa con una flecha o lanza en su cuerpo. Era el año de 1822 cuando se registró en una provincia al norte de Alemania la primer captura de un ejemplar con estas características. Esta captura fue sumamente importante para la época pues dio pie a que se fueran develando los misterios de la migración no solo de las aves sino también de diversos grupos de animales ya que antes no se sabía con certeza por qué desaparecían año con año durante ciertas temporadas, más específicamente durante el invierno. Incluso estas desapariciones generaban ideas sumamente peculiares y solo explicadas como producto de la vasta imaginación humana. Lo que sabemos es que en la antigüedad como hoy en día el fenómeno de la migración causaba fascinación. La llegada y partida de las aves inspiraron a poetas, naturalistas, oráculos y chamanes que en los vuelos de las aves veían avisos de invasiones, buenos augurios y fortuna o la llegada de epidemias. Alguien al que obviamente no se le escapó la interpretación de este fenómeno fue el filósofo y científico griego Aristóteles, quien consideraba que aves como las golondrinas no migraban, sino que se refugiaban en agujeros y entraban en un largo y profundo letargo durante la cual mudaban sus plumas. Incluso él creó la frase, una golondrina no hace verano, y que se relaciona directamente con la reaparición paulatina de estas aves después de no observárseles durante el periodo invernal. Más adelante algunos otros sostenían que aves como las cigüeñas pasaban los meses fríos invernando en el mar. Teoría que fue sostenida por algunos notables personajes como Carlos Dineo, científico, naturalista botánico y sólogo sueco, considerado el creador de la clasificación de los seres vivos, lo que conocemos ahora como taxonomía. Otros autores clásicos acudieron al fenómeno de la transmutación para explicar la aparición y desaparición de las especies migratorias, y argumentaban que las aves se transformaban en otra ave o incluso en otro animal totalmente distinto, como podía ser en ratones, ranas o gusanos. Y en el siglo XVI, el ornitólogo francés Pierre Bellon comentó que a el tiempo que las golondrinas desaparecían en Francia, aparecían en el norte de África, sugiriendo que los animales migraban. Una hipótesis que recibió muchas críticas en su tiempo. Poco después, Charles Morton en 1686 publicó el primer tratado sobre la migración de las aves en Gran Bretaña. Expuso el razonamiento científico detrás de la migración, pero desafortunadamente, en lugar de señalar a África, el sur de Asia o cualquier otro lugar cálido del planeta, dedujo que las aves debían volar hacia la luna en invierno. Pero no solo hizo esta singular suposición, sino que incluso hasta calculó que el viaje de ida y vuelta a la luna les llevaría unos cuatro meses, 60 días de ida y otros 60 de vuelta. Así pasaron los años, algunas teorías se fortalecían y otras se desechaban, hasta que como les platiqué, en 1822 se capturó a la primer cigüeña que llevaba una flecha de 80 centímetros incrustada en el cuello que le colgaba verticalmente cuando volaba. Con la revisión minuciosa de la lanza, se pudo saber que su origen era de África Central, provenientes de países como Camerún, el Congo, Ruanda o Chad, lugares a unos 5.000 kilómetros de distancia. Así este ejemplar con la lanza fue la primera evidencia a favor de que las aves emprendían viajes tan largos. Algo importante a comentar es que las aves no solo migran para encontrar mejores condiciones climáticas, sino también lo hacen para buscar mayores recursos, alimento, refugio y para encontrarse con grupos numerosos de organismos de su misma especie. El ejemplar de la cigüeña capturada en 1822 se encuentra disecada en el Museo de Rostock en Alemania. Hoy en día se conocen 25 casos de Feldstorch que dan sustento a esta teoría. No cabe duda que la curiosidad humana y esa necesidad natural de dar explicación a todo lo que nos rodea ha permitido avanzar en conocimiento para ir revelando misterios que antes se consideraban inexplicables. Si te gustó el video no olvides darle like, comentar o hacer alguna pregunta y suscribirte al canal activando la campanita.